Hace el corte del 13 de diciembre, la Concordia registró 842 casos de COVID-19, según datos que reposan en la Oficina Técnica de Salud del Cantón. La cifra es cuatro veces mayor a los casos que se conocieron hasta noviembre del 2020, habiendo un repunte preocupante de la enfermedad. En diciembre hubo dos fallecidos confirmados de COVID-19 y uno más que probablemente falleció por la misma causa, aseguró Juan Carlos Espinel, responsable de la oficina. Nosotros actualmente estamos en 842 casos, que fue el corte del 3 de diciembre, con un incremento solamente en lo que es el mes de diciembre, que todavía no se termina de venir todos los resultados, de cuatro veces más de lo que hubo en movimiento. Inclusive no habíamos tenido fallecidos casi tres meses y en estos últimos meses, en el mes de diciembre ya hemos tenido dos fallecidos positivos y uno probable. Entonces va comenzando otra vez a repunte de la situación del coronavirus acá en el Cantón. El profesional médico explicó que el 50% de los casos son asintomáticos y que la mayoría de estos se dan en personas jóvenes. Recalcó además que las camas UCI en la provincia ya están ocupadas en su totalidad. En los hospitales abarrotados en el Santo Domingo, pues ya hay un porcentaje muy alto, casi del 100%, de lo que es ocupación de camas. Ya no hay camas UCI. Desde el Ministerio de Salud se insta a la ciudadanía concordense mantener las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Que el distanciamiento, estar más de dos metros de otra persona, el usar mascarilla y el lavado frecuentemente de manos o el alcohol gel, utilizarlo frecuentemente, son esas medidas las que a nosotros nos puede evitar alguna situación.